Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos una vez más a Más Allá de la Historia. Hoy tengo la dicha de estar acompañado de personas que ustedes, algunas de ellos ya conocen, que son la Reinita y Mundo Monárquico. Pero hoy también nos acompaña alguien muy especial que es Jonathan Iglesias. Alguien que en lo personal creo que es una persona que es muy inteligente porque sabe un montón de las familias imperiales y reales y que pues es un gusto tenerlo aquí. Así que bueno, gracias por venir a todos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pero bueno, hoy lo que vamos a hablar, y como seguramente ya vieron en el título, va a ser de la familia imperial rusa. Pero más que nada, ¿quién es el verdadero heredero o quién podría reclamar los derechos dinásticos de Nicolás II? Mundo, que comúnmente se conoce como El Último Sar, aunque bueno, depende a quién preguntes te dirá que también pudo haber sido su hermano, Miguel. Pero bueno, por eso vamos a discutir aquí con estos amantes de los royales, ¿quién creemos que debería o no ser el heredero legítimo de la familia Romanov? Y rápidamente, pues como sabemos, la familia Romanov, que hay otras, la revolución rusa, y pues no, como sabemos, pues todos fueron, o bueno, la familia principal de Elzar, pues fue un poco asesinada por parte de los bolcheviques, y recordemos que la familia Romanov era muy grande. A ver, ¿qué nos pueden decir de algunos miembros, pues a lo mejor no tan comunes de la familia Romanov? A ver, por ejemplo, Jonathan, ¿qué nos podrías decir? Bueno, la familia imperial era una familia muy extensa, y como toda familia extensa, tenía personajes muy, muy, muy peculiares. Por ejemplo, estaba la gran duquesa Anastasia Mihailovna, que estaba casada con el gran duque de Mecklenburg-Ostrelis, que estaba loca. Cuentan las crónicas que ella llegó a tirar a su marido por un balcón y lo mató. Y luego había otro tipo de personajes, como por ejemplo, un personaje que me da mucha pena, que es el gran duque Constantino Constantinovich, que es el padre de todos estos Constantinovich que mataron a la Pallés, en julio del 18 también, y él era un poeta, que le llamaban K.R., era homosexual, pero aún así tuvo nuevos 10 hijos. Sí, me parece que fue con esta Isabel de Sajonia, Altenburgo, algo así, me recuerdo haber visto por ahí, pero sí había leído que sus hijos, muchos murieron en estas purgas de los bolcheviques. A ver, mundo monárquico, ¿tú qué nos podrías decir de los Romanov actuales o antiguos? Bueno, los antiguos creo que siempre se puede destacar más que todo a Catalina la Grande, esta princesa alemana que llegó a hacerse con el trono de Rusia, sacó prácticamente del poder a su esposo Pedro III, y bueno, ya de ahí para abajo podemos continuar la línea dinástica, llegando a Alejandro II, que pues era un gran reformista, pero no pudo llegar a implementar todas esas ideas que tenía, ya que fue asesinado, tuvo inclusive, si no me equivoco, antes un par de intentos de asesinato también, y ya finalmente llegará Nicolás II, todos sabemos pues la historia, todo lo que pasó, el destino igual tan horrible que tuvieron sus hijas, su hijo, y ya pues hay que desviarnos un poco en el árbol genealógico para llegar a lo que podríamos llamar hoy día pretendientes, al trono ruso, es decir, los descendientes de Alejandro II, por el lado del gran duque Nicolás, del gran duque Vladimir, y ya de ahí bajando hasta la actualidad. Sí, ¿no? Porque son muchos, pues Romanov, de hecho recuerdo que les mostré por ahí algún árbol genealógico de las casas reales de Europa, pero no había tenido ninguno tan extenso como los Romanov. A ver, la reinita, dinos quién, ¿tú qué opinas de los Romanov? ¿Quiénes son? O a ver, tú, háblanos. Bueno, yo considero que los Romanov, aparte de ser una familia imperial que cae en desgracia, en la desgracia de esta idea de que había que deshacerse de todos para que el comunismo pudiera resurgir, en este punto ya son casi santos. Digo, simplemente tienen su propia iglesia en donde están los restos que se pudieron encontrar, pero siempre los han envuelto, siempre han estado envueltos en esta aura de tristeza, de tragedia, de lo que pudo haber sido, por decir, si Jorge V los hubiera ayudado, lo que pudo haber sido, como comentaba Jonathan en su libro, si alguien más los hubiera rescatado. Entonces, para mí, después de lo que sucede con el SAR, todo el resto de las ramas es una tragedia y no sabes hacia dónde voltear, de lo grande que es, de lo afectada que se vio, y cómo literalmente termina borrada en una noche toda la historia de lo que hicieron. Sí, porque justamente desaparecen con estas grandes purgas un montón de, no sé si llamarlos a cierto modo, o a grosso modo más bien, como pretendientes a la corona, porque como sabemos, el SAR, Nicolás II, y su esposa, Alejandra Fedorovna, les costó trabajo crear al Sarevich, que estaba para variar enfermo y que, pues, no sabían si se iba a llegar a una edad adulta para poder ser, pues, los próximos SARs. Así que, como sucedió, realmente, yo pienso que, de haber sobrevivido a la guerra civil, a lo mejor Miguel II de Rusia, que, de alguna manera, sí fue el último verdadero SAR, que fue el hermano menor de Nicolás II, no se pudo haber reinado. Pero la historia tiene sus libros ya escritos para ver cómo se va a desarrollar el destino de los personajes. Y hoy en día, pues, tenemos un montón de pretendientes al trono de la corona rusa que alegan juntos de no, que sí soy yo, que no soy él. Y, pues, la persona que es comúnmente conocida como esa persona que reclama el trono es, evidentemente, María Vladimirovna Romanova. Y, a ver, cuéntanos, por ejemplo, Jonathan, quién es esta persona, de dónde proviene y por qué ella puede decir que es la pretendiente, según, al trono de Rusia. Bueno, ella, claro, ella viene de la rama de los Vladimirovich, que se dice. Ella desciende en línea recta del gran duque Vladimir, que era hijo de Alejandro II, es decir, hermano de Alejandro III y, por lo tanto, tío de Nicolás II. Se supone, o queda más o menos claro, que con la desaparición de Nicolás II, de Alexis, su hijo, y de Miguel, el siguiente en sucesión al trono era su primo hermano, Kirill, que era hijo de este gran duque Vladimir. Es lo que se dice el varón agnado, es decir, el varón más cercano a la sucesión al trono. Y ella viene de ahí. Kirill se casó en un matrimonio muy, pero muy controvertido con la, bueno, con Victoria Melita, que luego pasó a ser la gran duquesa Victoria Fyodorovna, y en familia la llamaban Daki, que ya era hermana, por ejemplo, de la reina Misi, María de Romanía, o de aquí de España, de la Infanta Vi, casada con un hijo de la Infanta Eulalia. Entonces, este Kirill y esta Victoria Fyodorovna tuvieron tres hijos. María, Kira y Vladimir. Y María, la actual pretendiente, es hija de este Vladimir. Pero claro, aquí hay que analizar, yo creo, que hay que analizar varias cuestiones. Primero, el problema es que cuando ocurrió todo esto de la revolución y mataron a la Flamia Imperial en extenso, el gobierno bolchevique en ningún momento habló de la muerte de nadie que no fuera Nicolás II y Alexis. Ellos siempre jugaron con esta broma de que las hijas del zar, por ejemplo, sobrevivieron. De ahí la leyenda de Anastasia. Que, por cierto, podríamos decir que es otro pretendiente, ¿no? Y claro, Kirill fue muy listo porque Kirill lo que hizo fue proclamar ser emperador en el exilio pero cuando la ley se lo permitió. Es decir, como no había una prueba fehaciente de la muerte de Nicolás II por ningún sitio, él se proclama emperador en el exilio cuando ya la ley determinaba que con la desaparición durante tanto tiempo de alguien se le declaraba muerto. y su, digamos, su peso fuerte fue con la muerte de la medatriz sin duda de la madre de Nicolás II en 1928. Pero claro, el problema es que yo, personalmente, no creo que María, yo no creo que ningún miembro de la actual Casa Romanov se le pueda llamar treco. Pueden ser pretendientes o pretendientes pueden ser también mi vecina del tercero. pero con derechos al trono actualmente yo no creo que haya ninguno que de verdad pueda ser. Y lo que yo creo es que igual que cuando se instauró la dinastía romano en 1613 hubo ahí ese conclave donde se habló de quién podía ser el zar y se lo dieron a Miguel I yo creo que si en algún momento Rusia se tiene que restaurar una monarquía cosa que dudo mucho tendría que ser una asamblea nacional quien decidiera quién sería el liderazgo. Sí, pues claro tendría que ser un parlamento una luma o una especie de colegio no sé de príncipes podría ser del pueblo más que nada del pueblo claro también porque además me gustaría analizar también estos personajes que igualmente se proclamaron emperadores de Rusia pues a la caída de o cuando ya más bien vieron que Nicolás II ya no estaba que por ejemplo estaba pues por ahí investigando que su primo que fue este pues personaje que media de que casi dos metros también fue proclamado como emperador de de Rusia me parece cuando ya se había acabado ya bueno ya una momento muy temprano casi a la revolución finalizada o algo así que me parece que era el Nicolás Nicolayevich si no me equivoco hijo del gran duque Nicolás exacto que también fue proclamado emperador luego como se murió sin descendencia pues digamos no sé bien si tuvo hijas o no o nada más tuvo hijas pero su hermano también Pedro Nicolayevich fue pues de alguna manera supuso que al su hermano morir sin descendencia digamos varonil y fue proclamado emperador pues el hijo pues yo también quiero ser de ahí su hijo Román Pietrovich también y su subsecuente hijo Nicolás Romanovich también bueno sus dos hijos que incluso son los que ahorita vamos para allá fueron miembros de la asociación de la familia Romanov son los que se también pues no proclamaron pero si se hacían llamar como los descendientes legítimos para ser pretendientes a la corona pero algunos de ustedes conocen por ejemplo la reinita algo sobre la asociación de la familia Romanov a mí yo no si he leído un poco no tengo mucho conocimiento lo que a mí siempre me llamó la atención es que tenemos a todos estos como dices tu aspirantes al trono hicieron esta asociación pero cuando se encuentran los restos tienes que correr a Inglaterra para poder ligar el ADN de los restos nada más de ahí cuando yo lo vi dije pues así como que tan descendientes de los Romanov no me van a venir saliendo que Felipe duque de Edimburgo que paz descanse iba a terminar siendo más seguido que ellos porque por la sangre nunca los pudiste sacar y sin andar mucho en la cuestión política como decía Jonathan y como decías tú ya cualquiera puede decir yo soy descendiente o aspirante al trono Romanov estamos más cerca que de que Vladimir Putin se autonombre nuevo emperador nuevo SAR de Rusia a que cualquiera de ellos lo alcance si, si, si no, no, no te digo entonces la asociación de príncipes no yo voy más con la idea de que si algún día se instaurara sería el pueblo el que tuviera que hacer algo que fuera una una monarquía como la parlamentaria un poco parecida a lo que tenemos en Inglaterra claro y mundo monárquico tú conoces algo sobre esta asociación si, de hecho justamente estos dos príncipes grandes duques que estabas nombrando Nicolás y Pedro ellos estuvieron además casados con dos princesas de Montenegro bueno, cada uno y de ahí es que desciende toda esta rama de la asociación de la familia Romanov que es la que por así decirlo contiende con las aspiraciones que tuvo en su momento Cirilo en su momento el gran duque Vladimir que se casó con una princesa de Georgia y que hoy en día reclama María Vladimirovna y su hijo Jorge Mijelovic esas son como las dos ramas que están digamos enfrentadas para aspirar al trono ruso pero sí es cierto que suena bastante utópico que alguna de las dos ramas pueda llegar a su objetivo de que tengan un zar sí y justamente apuntando yo un poquito más en esta cuestión de esta asociación de la familia Romanov estaba viendo que bueno estos príncipes o grandes duques o simplemente estos dos personajes pues fallecieron y de alguna manera pues no dejaron dinastía pues varonil porque si seguimos estrictamente las reglas de la familia Romanov y su sucesión pues únicamente pueden acceder las mujeres hasta que pues ya no haya por así que ni un solo varón pero me parece curioso entonces que la presidente de la asociación de la familia Romanov es una mujer llamada Olga Andreevna Romanova que también tiene conflictos con lo siguiente bueno con María y con otros pretendientes al trono y al final pues creo que esto ya se está volviendo una pues revolución de yo puedo ser y tú no porque mi matrimonio es menos morganático que el tuyo casi casi ¿qué opinan por ejemplo de si bueno que ya pues creo que no hay una un descendiente directo que no sea no morganático me parece que hay uno ahorita ahorita voy a recordar un poco más de si no el problema ajá a la muerte de los Romanov bueno la muerte de la familia de Nicolás II ¿no? y decimos y le suscribimos en la revolución quedaron cinco líneas la línea del gran duque Vladimir la línea del gran duque Pablo que era su hermano la línea de Constantino Nicoláyevich la línea de Nicolás Nicoláyevich estos dos eran hijos perdón hijos de Nicolás I y la línea del gran duque Mijail también de Nicolás I y todos los Romanov que quedan descienden de ahí de esas cinco líneas por ejemplo el problema que hay es que siguiendo las leyes paulinas que son las leyes que sucesan al trono las mujeres no se reconocen primero los matrimonios morganáticos y luego está el polémico tema de las mujeres entonces claro matrimonios morganáticos hay un montón casi toda esta familia está llena de matrimonios morganáticos y si nos basamos en matrimonios digamos que no sean morganáticos tenemos por la rama de los Deiningen a Carl Emich que es el que se ha autoproclamado Nicolás III este señor es nieto de María Kirilovna que es hija de Kiri o de Cirilo es decir este señor es nieto de Cirilo y sí que de ahí él sí que es hijo de o sea digamos descendiente entero de una rama regia no hay un matrimonio morganático el problema es que viene con una mujer sí sí que hay pero no por ejemplo luego están los cojentores porque la otra hermana de Vladimir y de de Esramaría se casó con Luis Fernando que era el pretendiente al trono de Prusia o del trono alemán y ahí hay dos hijos que sí tienen matrimonio igualitario o sea sí que hay gente con matrimonio igualitario el problema es que vienen de mujeres no vienen de hombres que es lo que le dice la ley es paulina sí y esto pues corta automáticamente que tú puedas ser pues por lo menos hasta que se mueran o todos los hombres o todas las mujeres pues el o sea el el legítimo heredero porque incluso me parece que el partido monárquico de Rusia así se llama pues es el que apoya justamente a Carlos Emico de Leningen y que incluso fuera de Rusia este fundó un estado pues yo diría como un chiste que esta se llamó sede soberano sede imperial estado soberano sede imperial que justamente pues era donde según él iba a dirigir toda la nueva proclamación del imperio ruso esto yo lo veo más como una pues no sé incluso hasta como una pues burla hacia la misma línea de sucesión y a la familia Romanov porque si este sujeto Nicolás III defiende a los Romanov pues creo que no les está haciendo mucho honor haciendo esto o tú qué opinas por ejemplo de la reinita no es que digo no quiero entrar en el mismo tema pero esa ese Nicolás III me suena al intento de monarquía que Harry quiso hacer en Estados Unidos o sea quieres defender a los Romanov quieres decir que tú eres deberías estar en Rusia tratando de hacerlo no afuera o más cerca no sé pero también hay que ser y vamos al punto en que aquí lamentablemente se mezcla mucho lo político todos sabemos que la figura de Vladimir Putin es muy peligrosa y muy difícil entonces hablar desde el extranjero de que yo soy el siguiente zar es muy fácil no lo puedes hacer en Rusia no exactamente no lo puedes hacer en Rusia todos sabemos todos sabemos lo que te va a pasar sí 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 pues vean lo que pasó accidentalmente casi se muere otra vez el el enemigo político de Putin pero bueno tu mundo monárquico qué opinas de este sujeto Carlos Emico sí bueno yo creo que este sí es casi que digamos un chiste una burla prácticamente no sólo a toda la historia imperial que ha tenido Rusia sino a los sentimientos genuinamente monárquicos que puede haber dentro de la población este partido monárquico este en Rusia con este Carlos Emico está dirigido por un millonario que se llama Anton Bakov él es él fue diputado en la Duma Estatal rusa no sé bien cómo son sus conexiones con Vladimir Putin pero sí es cierto que tiene al menos ideas anticomunistas este mostró claramente su su digamos esas ideas cuando empezó a caer la URSS ya tiene pues no sé tendrá más de 50 60 años esta persona y él fue el que creó digamos todo ese ese movimiento convenció a Carlos de Lenin para que se autoproclamara como Nicolás III en Rusia y básicamente es como que un proyecto de él no es no es algo que digamos pueda tener alguna legitimidad o bueno al menos así lo veo yo sí porque pues justo o sea no yo tampoco no sé qué tanto como dices este Antón si se llama el líder de este partido Antón Paco pues tenga como dices conexiones con con Putin pero pues es un hecho y no creo que sea un secreto que el actual presidente ruso vaya a dejar que cualquier movimiento hasta por más extraño que sea pues llegue al poder incluso ya está se puede se puede reelegir hasta 2036 o algo así entonces pues si es que llegara en algún momento un un intento de restaurar una monarquía en Rusia pues yo creo que podría ser ya de pura suerte después de que Putin pues ya deje este mundo que pues yo creo que va a estar muy difícil pero bueno por ejemplo Jonathan tú nos decías que no no considerabas por ejemplo a María como la la legítima por todo lo que nos contaste y yo pregunto ¿alguno de ustedes cree que debería haber algún día aparte de que ya dicen que el pueblo debería elegir ustedes ven más o sea tienen así alguna inclinación algún pretendiente o de verdad a todos ya les dicen no pues ya que se arregle el pueblo ruso para ver quién debería ser yo creo que el pueblo ruso debería arreglarse para ver quién debería ser porque realmente en este punto ninguno se lo merece o sea no hay alguien muy descendiente porque como dice Jonathan es verdad o sea María lo quiere pero tenemos esta ley que no permitía que las mujeres gobernaran en ese caso podría ser su hijo el gran duque pero en sí ella no o sea si otra cosa hubiera sido si logra si logra hacer cierta la historia de la supervivencia de cualquiera de las grandes duquesas y tenemos que esta mujer María viene siendo la nieta hija de no sé un ejemplo Anastasia ahí es otra cosa es la línea más cercana a Nicolás II pero para mí no el pueblo debería decidir el pueblo ruso debería decir quién es si se llegara a reinstalar la familia imperial rusa claro yo opino igual yo tengo mi opinión muy particular yo primero yo sé que esto es muy polémico pero yo no me creo yo creo que ahí hubo algo raro atrás de Anastasia yo siempre he pensado que ahí hay más leña que cortar pero bueno eso es otra historia la propia revolución rusa no estalla por obra y gracia del Espíritu Santo es decir eso estalla ahí porque Nicolás y estos romanos eran incapaces de gobernar ese vasto imperio porque eran totalmente incapaces estamos hablando de una dinastía que estaba pasando por unos niveles de popularidad en esos años bajísimo lo que pasa que con todo este patriotismo de la guerra parece que no pero estamos hablando de una familia llena de matrimonios morganáticos de hijos ilegítimos de conspiraciones de robo de dinero y de un Nicolás que era un pelele y un hombre que no estaba para nada preparado para reinar por un bueno que fuera y todo lo que tú quieras pero ya hay que morir y no se da hambre y a él le daba igual es decir es un hombre educado en un derecho divino de la realeza que le importa muy poquito lo que le pasaba a los súbditos porque tampoco tenía mucha idea de ello y así estaban todos educados por eso cuando cae la revolución esta gente se pierde se pierde porque vaya un gran duque a conducir un taxi por ejemplo eso es impensable y acostumbrados como estaban a vivir en la máxima opulencia entonces hasta qué punto yo creo que una monarquía se puede restaurar en Rusia yo se lo veo imposible imposible por lo grande que es Rusia y porque a la muerte de los Romanov ninguno de cuando se se puso oficial por ejemplo la caída de Nicolás II con el gobierno de Kerensky perdón del presidente o cuando ya los mataron en julio del 18 al pueblo le dio igual si es que el pueblo no tenía la más mínima simpatía por esa familia era todo propaganda si era es así entonces hasta qué punto hoy en día porque dicen si hay 10 millones de monárquicos rusos ya ya un pueblo porque Rusia es enorme 10 millones no es nada solo una ciudad perdida en Siberia eso que nada que tienen glorificados a Nicolás a Alejandra que era una mujer tremendamente pecunia ella era por ejemplo adicta al opio pero bueno como su abuela pero que sí claro que los tienen santificados pero los tienen santificados como una lucha interna hacia el comunismo y por todo lo que pasaron por supuesto que esta gente lo pasó muy mal y hubo ahí un martirio con ellos un asesinato tremendo y bestial pero hasta qué punto hay de verdad una conciencia monárquica en Rusia yo lo dudo muchísimo y en todo caso tristemente el engranaje político en Rusia está tan alrededor de Putin que una monarquía solamente se puede restaurar por obra y gracia de Putin sí exactamente y con él el emperador y él en la cabeza no va a ceder más poderes no y solamente que echar el instante por ejemplo a la boda esta boda hubo en Rusia del hijo de María de Jorge cierto que Putin no fue pero tú miras las fotos y allí hay verdaderos jerarcas que tú los ves y son pues como la mafia hay mafiosos allí dentro es decir en qué está apoyada la monarquía en Rusia en esta gente en gente poderosa que no quiere perder poder y que por lo tanto pues todo esto de la opulencia de la realeza les gusta mucho pero que hay fotos de Jorge y de María en la boda al lado de un señor que es mafioso pero bueno ¿qué hace un mafioso en una boda real? pues eso ¿y quién fue a esa boda? pues Simeón Duarte que se apunta a un bombardero pero ¿quién más fue? allí no fue nadie entonces hay un apoyo real porque esto también es un tema de batir las casas reales ¿a quién reconocen? ¿a María? pues si a la boda no fue nadie entonces yo creo que en el caso de que se restaurase una namorada tendría que ser el pueblo el pueblo que decidiera todo lo libre que se pueda dar en Rusia ¿quién sería? ¿no? pues el emperador claro el emperador pues sí y bueno por ejemplo en este punto que nos dices de cómo es que ahora pues no es que son todos pues son santos para la iglesia ortodoxa rusa pues yo sí yo comparto pues la idea ¿no? de que yo creo más que fue un movimiento del entonces gobierno me parece que por ejemplo cuando encontraron los restos de los Romanov de la familia pues imperial de Nicolás y sus hijos si mal no recuerdo estaba todavía en el poder este personaje Yeltsin o algo así por el estilo y fue más creo yo un movimiento porque me parece curioso que un personaje como Yeltsin de tradición estoy seguro porque nació en ese lugar pues imperialista pero ahora en una nueva Rusia lo que él según llamaba buscar apoyo de los no comunistas de cualquier manera creo que incluso eso fue un movimiento pues de alguna manera manipulado así por Yeltsin político y que no le importó si fueran o no los o sea no le importó ni quien fuera con tal de tener esa fama y a ver por un lado también hay que ver el lado bueno se encontraron los restos y ya se les está dando el respeto que pues a lo mejor pueden haber tenido fuera de todo esto que pues el pueblo estaba mal en su momento con Nicolás II pero creo que que encontraran estos restos y que como ya se había mencionado que no llamaran a los Romanov que se autodenominaban como los pretendientes y mejor llamaron a Felipe de Edimburgo pues si está muy pues curiosa esta cuestión es que el punto que dice Jonathan yo nunca lo había pensado y es un excelente punto o sea sucede esta situación tan horrible del subfinal literalmente asesinados de una manera muy muy mal muy fea y es verdad al pueblo le importó lo mismo entonces vamos al punto de que encuentran sus restos y yo creo que el mundo fuera de Rusia estuvimos más más a la expectativa de ellos que la misma gente en Rusia seguramente seguramente sí y es por eso como te digo y terminas teniendo que traer al duque de Edimburgo o sea de una familia real completamente fuera de la familia imperial a que te ayude a ligar a este ADN no le hablas a los romanos porque ni siquiera los mismos rusos los toman en serio para mí fue como que es que ni siquiera nosotros sabemos quién eres tú sí pues es como si hoy en día estaba platicando alguna vez aquí en México no dijeran ay no pues aquí hay una monergia los mexicanos van a decir no pues yo ni sé quién yo ni lo conozco entonces justo es como que pienso yo exacto y claro no yo no sé en un mundo hipotético pensaría ok digamos que Putin un día amanece y dice pues vamos a poner una monarquía en Rusia y ya suponiendo que tuvo un sueño extraño va a decir que sea un romano y si llegara a poner una monarquía estamos hablando de muchos qué tal si pero no me importa yo estoy seguro que pasaría como cuando en España con la con la dictadura con rey que pues el presidente de gobierno pues sería o primer ministro que se entiende en otras monarquías tendría incluso la manipulación del monarquía que creo que es lo que pasaría si Putin no fuera digamos el nuevo zar no de la casa de Putin manipularía al hipotético nuevo zar y pues de tampoco serviría de nada entonces al final pues si yo también comparto la idea político si perdón sería prácticamente un político usando una figura para ganar no sé adeptos influencia a las próximas elecciones que va en contra de los principios de la monarquía constitucional en sí porque el monarca está por encima de todas las cuestiones políticas y también un monarca o un príncipe que se deje digámoslo así manipular para eso pues está yendo a encontrar esos propios principios claro los principios pues monárquicos por decirlo de alguna manera sin contar que estamos hablando de gente que no creció preparada para un puesto como ese que no que no tiene es que no tiene los fundamentos que no tiene esta idea de yo por mi pueblo o sea estamos hablando de alguien que literalmente sería un títere una figura nada más ahí bonita no incluso ya se está educado bueno todos estos romanos viendo cómo se desenvuelven las cosas están más educados bajo una premisa de empresarios millonarios muchos por ejemplo ay es que mi papá tenía mucho dinero y ahora ya soy yo el que lo tiene así yo lo siento porque al final yo no si bien por ejemplo según la asociación de la familia romano tiene caridad y lo que tú quieras pues es la propia asociación la que lo hace no sé qué tanto esté metido por ejemplo la actual Olga que es la presidenta Olga Romanova que diga ah no si por mí que me nazca hacer vaya a dar todas estas ayudas todas estas ayudas a las personas y qué tanto pues en verdad lo hace la gente que trabaja en aquella asociación porque no es nada más de que estén tres príncipes rusos y manejen y manejen toda la asociación pero pues si me parece que es un tema muy interesante pero pues ya se nos está pues terminando el tiempo así que pues primero que nada me gustaría agradecerles a los tres por venir por aceptar la invitación y una disculpa por los problemas que surgieron porque al final estas maneras de grabar los programas son un poco difíciles de llevar a cabo pero se pudo que qué bueno que se pudo así que gracias Jonathan la reinita y mundo monérquico por venir no sé si gusten decir algo por invitarnos claro sí gracias por invitarme yo encantado de estar aquí sí y bueno de nuevo qué bueno que pudimos charlar sobre este tema que es muy interesante y que solo hemos rascado la superficie de todo lo que viene de cada miembro de la familia Romanov que son un montón que sigo sin poder creer que fueron tantos Romanovs que pues para empezar muchos murieron en la revolución que eso es algo triste porque que pues pues sí es feo como muchos de ellos murieron pero imagínense si no se hubieran muerto tantos Romanovs hoy cuántos más príncipes tendríamos reclamando el trono así que bueno no sé si gusten dejar alguna red social o algún o cualquier cosa antes de terminar bueno ya saben que a mí me encuentran como la reinita 70 en Instagram y mi canal de YouTube la reinita opina si yo igual yo soy en mi Instagram el comunista de la corte y en YouTube igual el comunista de la corte muy bien y mundo monárquico y bueno a mí me encuentran como mundo monárquico en Instagram solamente ahí por ahora bueno de cualquier manera van a estar apareciendo evidentemente en la pantalla sus Instagram también los vamos a dejar en la descripción para que vayan y los sigan y les den like a todas sus fotos porque de verdad las monarquías son un tema que para muchos les da igual y para otros no los ven con buenos ojos pero en verdad es un tema fuera ya de decir soy monarquista o solo admiro a los royales pues son temas diferentes claro pero aún así no podemos olvidar que aunque muchos no lo vean son parte de nuestra sociedad y hoy en día están presentes ahí y siguen pegando duro aunque muchos digan no es que ya no son parte tenemos las coronaciones por ejemplo la coronación de Carlos III la proclamación del rey de Dinamarca Federico X Federico X claro y es un hecho que viven entre nosotros los royales bueno viven entre nosotros como decir no es que vivan al lado de obviamente viven en sus palacios pero aún así son parte de nuestra sociedad y no podemos ignorarlos pero bueno de nuevo si les ha gustado dejen su like si llegaron hasta acá compartan el no sé video o audio para que más gente lo escuche vea y de nuevo muchas gracias y no sé a lo mejor el siguiente capítulo puede ser de otra familia real por ejemplo la de los Habsburgo en Austria que también es una muy muy interesante claro así que bueno de nuevo gracias así que pues esto ha sido más allá de la historia en su no sé ya ni qué capítulo es por ahí ya verán en el título pero bueno gracias por venir y de nuevo pues sí creo que ya así que nos vemos en el siguiente programa de más allá de la historia y ya saben aquí México Historiador hasta luego bye 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 you Gracias por ver el video.